100 días de oración Día 39 Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Salmos 20, 7 Hoy lunes, 4 de mayo del 2020, oremos por aquellos que trabajan en puestos de seguridad como oficiales de policía y otros. A medida que crecen los disturbios civiles debido al encierro en ciertas partes del mundo, que Dios provea protección para estos hombres y mujeres. Oremos para que los líderes gubernamentales trabajen juntos, en unidad, en lugar de debilitarse mutuamente para obtener ventajas políticas. Roguemos a Dios por tratamientos y remedios que disminuya o detenga esta pandemia más rápido de lo que los expertos predicen. Oremos por las iglesias locales para que tengan unidad, avivamiento espiritual y más urgencia de ayudar a otros.